hola qué tal estamos una vez más en viernes de cata ansiado viernes y hoy tengo un invitado especial luis mario un gusto muchas gracias por la invitación y pues vamos a ver de qué sale en este vídeo exactamente él tiene lo que es una cervecería cervecería artesanal tecuani 100% poblana nacida aquí en cholula y pues la idea es seguir impulsando y seguir creciendo y ya saben apoyen el comercio local aunque no sea aquí en cholula de sus propias ciudades ahí para que todo el mundo crezca y todas las pequeñas cervecerías vayan creciendo poco a poco exactamente y pues hoy lo invité lo invité precisamente para que degustáramos una cerveza que ya se ha visto en instagram publicidades nosotros no lo habíamos no tampoco lo has probado no había visto las publicidades pero no había podido conseguir una una botella entonces pues vamos a ver qué que descubrimos el día de hoy exactamente jabalí cervecería bueno este caso cervecería primus es una cervecería queretana de san juan del río y el día de hoy vamos a probar probar la salvajita que es la versión una ultra una cerveza lager a ver qué que nos encontramos aquí con con esta versión que sacaron ahora nuestros amigos de cervecería primus muy bien ahora quédate con nosotros y vamos a saber un poco más acerca de cervecería primus cervecería primus se fundó en el 2006 con jaime y rodolfo andrew la leyenda urbana dice que se llama primus porque los fundadores son primos y trabaja más la familia aquí la empresa pero en realidad viene una leyenda en la historia de la cerveza alrededor del año 1100 después de cristo los cerveceros de bruselas estaban en búsqueda de un nuevo líder para lo cual organizaron un concurso en donde se colocó un gran barril de cerveza en el suelo y quien pudiera moverlo a una cierta distancia sería el ganador participaron los hombres más fuertes sin conseguirlo hasta que se acercó un hombre de gran intelecto sean primus y ordenó a su sirviente destaparlo se colocó debajo del barril y bebió todo su contenido después de esto lo cargó sin mayor esfuerzo y fue nombrado líder y rey de la cerveza el rey primus nos demuestra que no importa ser los más fuertes sino los más creativos y es por esto que se eligió el nombre para la marca cervecería primus nace con el ideal de fomentar en méxico una cultura cervecera y promoviendo y elaborando estilos de cervezas aún no difundidos o producidos en nuestro país se producen cervezas artesanales orgullosamente mexicanas elaboradas con maltas de especialidad finos lúpulos y cepas selectas de levadura características esenciales de una cerveza premio actualmente elabora cerveza tempus y jabalí bueno pues interesante la historia y pues vamos a checar un poquito más acerca de la del envase viene igual que sus hermanas la que es el la geles boc y la boc ya las has probado si bastante buenas cervezas no me he llevado una mala experiencia muy muy agradables en aroma y el sabor ambas entonces pues esperamos que esta que es la hermana menor la más reciente que han sacado pues nos deje igual el mismo sabor de boca exactamente ya que como ya tenemos la referencia de las dos anteriores que son fuertes entonces esta que es una ultra esperamos que tenga algo diferenciado sobre las demás ultras no si pues esté aquí cervecería primus a costal bajita que es una light lager pero aparte de las light lager se fueron al extremo al hacer la otra que es una cerveza todavía mucho más bebible y empezará en el mercado de las que podrían ser cervezas fit o dietéticas que son de baja caloría bajo nivel de alcohol y bajo aquí lo marcan con 3.6 grados de alcohol pues vamos a destaparlas claro que sí perfecto vamos a ver qué tal están vamos a ver perfecto muy bien pues precisamente como cualquier lager que uno nos espera digamos muy cristalina muy muy transparente no sé si en el vídeo se pueda ver como como a través del vaso se ven mis manos incluso tal vez me podría ver yo fer de lo cristalino que es esta cerveza un color muy bonito un un pajizo muy claro un dorado pajizo muy muy bajo sin llegar a ser amarillento es muy muy bajo y pues sí las notas aromáticas muy suave su aroma yo creo que me llega como el olor a la manta pero muy suavecito muy muy bajito si tiene un ligero de de manta tiene un poco de dms que es muy aceptable en las lagers que es ese esa nota como como a verduras como a col que en las lagers es un es una nota aromática bastante interesante no es muy fuerte si no satura es agradable el aroma un poquito de diacetil que es esta nota como mantequillosa como el recuerdo de palomitas cuando uno va al cine que suele como a mantequilla igual muy sutil muy bajo sin que sea desagradable en lo personal no encuentro defectos no encuentro que esté quemada o azorrilla da no para nada bastante bien bastante limpio y pues a lo que te truje pues si ya que salud 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 wow voy a darle ese hermoso trago pues si una una muy agradable sorpresa aun para ser una cerveza del estilo ultra que son cervezas muy ligeras muy fáciles de beber algunos pues se han llevado la mala reputación de muy acuosa esta aunque si es bastante ligera si tiene tiene un poquito tiene un poco de cuerpo sigue siendo un cuerpo ligero pero si tiene esas notas ligeras de malta de a pan que está a la parte blanca del pan a la miga y está bastante agradable efectivamente yo creo que yo probaría otra ultra de las otras de estas dos grandes las probé y no para nada esta sin embargo eh yo creo que tiene como tú decías yo la siento con un poco más de sabor eh en el retro gusto se deja ese malborcito algo que no se ve algo que no lo sientes con las otras ultra o sea son casi no lo siento o no sé si las he probado pues si las he probado y aunque no son de mi agrado son cervezas muy ligeras muy fáciles de ver de beber perdón y no tienen realmente gran gran característica de aromas y sabores tienen lo suyo claro cada una de las cervezas ultra tiene lo suyo pero en lo personal se me hacen muy muy ligeras en cambio esta no nos patrocina ni nada ojalá nos patrocine y nos regalen unas este si tiene un poco más de sabor más que de cuerpo de sabor y aún así se siente bastante fresca muy buena calidad me llega una nota cítrica también un poquito un poquito no tanto pero al tomarla si siento un sabor muy bajito cítrico tiene buen sabor la verdad es que me esperaba no me esperaba mucho pero creo que para su estilo yo creo que está está bien si yo igual lo opino es bastante agradable muy fácil de beber muy refrescante está pues está lloviendo afuera entonces está encerrando aquí el bochorno y bastante refrescante si te aliviana esa parte del calor no te deja un mal sabor de boca no el amargor que tiene está bastante bien nivelado entonces muy fácil de beber a ver si te deja este ligero cosquillo o sequedad para invitarte a seguir bebiendo exacto pero bastante agradable la efervescencia sigue siendo mucha en el vaso bastante y es bastante agradable a la hora de beberla para maridaje yo creo que es una cerveza bastante versátil se me hace yo creo que a mi me gustaría como para estar en playa comer precisamente mariscos y esta yo creo que quedaría bastante bien en ese lado de playa si yo igual si a lo mucho para una taquiza carne asada carne que no tenga mucha grasa porque como es de una complejidad de aroma y de sabor muy baja no es muy compleja entonces si metemos alimento que sea más grasoso nos va a matar el sabor de la cerveza entonces si carne asada para una carnita asada muy muy sencilla o mariscos 100% ceviches cocteles de camarón cosas por el estilo bastante agradable la cerveza perfecto pues decimos puntaje pues el puntaje de 1 al 10 para su estilo precio está en la compre en 35 pesos algo así 36 y yo siento que el precio está justo para lo que te está ofreciendo no sé yo creo que si vale la pena tomarte de vez en cuando una de estas cuando tengas mucha sed y pues yo le daría pues un 8 un 8 un 8 y yo le daría un 9 por esa parte de la sorpresa de que me brindó un poco más de sabor de lo que yo esperaba en una cerveza de este tipo y muy bien muy bien hecha por lo menos en estas dos ejemplares que nos encontramos nada de defectos lo que también habla bien de la cervecería y del proceso hasta que nosotros la podamos tener aquí en los vasos y compartiéndola con ustedes exactamente pues muy bien eso ha sido todo por hoy ahora sí ya nos quitamos esa espinita de probar esta ultra que la verdad es que si nos si nos dio una sorpresa y una sorpresa para bien exactamente bueno pues síganos por favor en nuestras redes sociales instagram tiktok y por supuesto aquí en youtube y aquí abajo en los enlaces tenemos a los hermanos hermanos canales que tenemos que también hacen sus reseñas de cervezas muy a sus estilos y pasen a visitarlos también y Luis Mario muchas gracias por estar aquí y vamos a estar en un video más contigo claro que sí muchas gracias por la invitación siempre se agradece el que alguien te invite a probar una cerveza sea cual sea la cerveza yo creo que es de mala educación no aceptarla porque al final de cuentas es ese detalle que te tienen presente y si me das chance de mencionar mis redes adelante también creo que sí en facebook y en instagram nos encuentran como cervecería tecuani en instagram cervecería guión bajo tecuani ahí pueden ver las cervezas que manejamos si son de puebla los puntos de venta y próximamente empezaremos a tener ya algunas sorpresas entonces síganos sigan al canal de Viernes de Cata en todas sus redes y chequen ahí igual con con los enlaces de las otras cervecerías bueno no son cervecerías de los otros canales para más reseñas de cervezas exactamente pues muchas gracias nos estamos viendo en la próxima y saludos saludos